Bueno, hola, aquí estoy de nuevo. Nada, esta vez como os dije en el vídeo anterior, que es el que estaba grabando, ya veis, mira, estoy igual, en el mismo sitio, en el mismo sol, la misma tarde, no nos hemos variado, lo que pasa es que quería hacer los dos vídeos por separado, porque este, quiero que vosotros participéis, si queréis participar y si no queréis participar, lo veis y os quedáis ahí. Bueno, pues de lo que os quiero hablar ahora mismo es de algo que está sucediendo cotidianamente de hace ya unos meses para aquí, que son las vacunas estas del coronavirus, esas vacunas del coronavirus que a cada uno que le preguntan contesta de una manera diferente, si es un doctor, contesta de una manera, si es otra eminencia, otra manera, otro, otra manera, o sea, aquí cada uno, un día tienes que poner un acoso, otro día no, otro día la quitas, otro día te contagias fuera, otro día te contagias dentro, otro día no puedes salir a partir de una hora, otro día sales, otro día lo quitas, sales en Valencia, en Sevilla no salgas, en Granada sí, en Baleares no, en... Stop. Stop. Tranquilos. Tranquilos. Sabemos que es un tema que nadie tiene la varita mágica. Pero yo cuando era pequeño y tenía seis años, iba y venía y tiraba y daba y toma y pa' aquí y pa' allá y ponía un aladrillo y me caía y me caía el helado en el suelo y después en el verano me tropezaba y me hacía daño a una rodilla, me hacía daño a la cabeza, me hacía un corte. Pero no tenemos seis años. Tenemos gente que teóricamente es experimentada, teóricamente saben lo que van a hacer. Luego, no podemos estar que si vamos, que si venimos, que si haces, que si quito, que si pongo, que si te confino, que te desconfino, que ahora sí, que ahora no, ahora aprobo una ley, ahora cada uno que haga lo suyo, ahora que no, ahora que sí, ahora que no, ahora que sí, ahora que no, ahora que sí, que te manda sanidad, en mi caso, en Galicia. Bueno, a la gente ya la tienen acojona, piiii, ya se ponen lo que sea. Eso le metes un placebo, que sea de agua con sal, y se lo ponen también. O sea, todo, la vacuna que cura, y la que no cura, y eso ya está, la población está, está a punto, está bien. Sácalo que se va a quemar, diría un cocinero. Luego, vamos a ver, manda unos mensajes, por SMS, a tu teléfono móvil, que yo, a mí me han sorprendido, o sea, yo estoy sorprendido, bueno, yo estoy sorprendido, de hace un tiempo para aquí, de todo, o sea, no estoy sorprendido de eso, estoy sorprendido de muchas cosas más, que voy a transmitir a través de aquí, como no lo puedo transmitir a través de ningún lado, lo voy a hacer a través de aquí, para que me veáis, a través de aquí, si queréis verme, y si no queréis ver, cancelas el chollo, y no lo ves, pero, pero de verdad, que lo voy a transmitir a través de aquí. Luego, y voy a hablar de otros temas, mucho más interesantes también, como puedan ser otras cosas, como la custodia compartida, y esas cosas, bueno, ya vendrá, eso es otro tema diferente. Luego, vamos a centrarnos, el mensajito que os mandan al móvil, primero, primero, ¿cómo saben que mi tarjeta sanitaria, está asociada con un teléfono móvil, que no es mío? Eso ya es, el rococó, de, 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 anulación de derechos personales, de todo tipo, o sea, le dicen, mandan un mensaje, a un teléfono móvil, donde dicen, que mi tarjeta sanitaria, número tal, 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 tengo concertada, una cita, en tal sitio, a tal hora, para, la vacunación. Bueno, en mi caso, esa cita llega, a otro sitio, donde yo no estoy, donde a mí, me llama alguien, y me dice, oye, aquí ha llegado una cosa, que dice, que te tienes que ir a vacunar, vale, pero, pero, vamos a ver, pero estamos metiéndonos en temas sanitarios, o sea, esto no es ir a comprar gominolas al estanco, porque le tienen que mandar un mensaje a algún sitio, donde saben que ese teléfono móvil no es mío, nadie tiene que saber, ni si me van a vacunar, ni si no me van a vacunar, si me voy a negar a vacunar, si me gusta que la tierra sea plana o redonda, o al final, yo creo que no había una luna, yo creo que había dos, una se pegó un golpe contra la tierra, y acabó con los dinosaurios, pero eso es un planteamiento, mío, y no está constatado, científicamente, como no están constatadas todas estas cosas, pero bueno, ahí tampoco nos vamos a meter, vale, cuestión, mandan el mensajito, es el mensajito, que os mandan al móvil, y que pone el mensajito, porque lo he visto, me lo han hecho una foto, a donde lo han remitido, y me lo han enseñado, me han dicho, pum, ahí está, mira, ahí está el mensaje, lo que pone, bien, lo que pone el mensaje es, sanidad, y su número de tarjeta sanitaria, número tal, 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 tiene concertada una cita en tal lugar, a tal hora, para la vacunación, le hemos concertado una cita, le hemos concertado una cita, o sea, esto no es que te hayan invitado, a tomar, un, no sé, un agua mineral, o un té, o un cubata, o un daiquiri, esto, va, y te conciertan una cita, y te lo mandan, claro, como, hombre, yo no soy un profesor de lenguaje, español, pero te mandan, una frase completamente, afirmativa, para que tú vayas allí, y te pinches, y te ponen la vacuna, bien, vale, no, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya todo, la población está así, está barullado, todo, toda la información es embarullada, con encender el YouTube, y ver todo lo que dice el Ministerio de Sanidad, eso es un barullo, y como vayas, depende a qué comunidad autónoma, siguen más embarullados, da una sensación, de que es un problema político, más que un problema sanitario, o un problema económico, más que un problema sanitario, solo que nosotros somos ahí los, podríamos decir las cobayas, o algo así, no sé, bueno, no, no somos cobayas tampoco, pero bueno, luego, la circunstancia del tema, la circunstancia es que, cogemos, lees la frase, vaya usted, te da la sensación, un poco, de, un poco no, estás obligado a ir, porque si no eres un insolidario, o sea, eso ya, por supuesto, o si no eres un negocianista, o un, no sé, crees en los marcianos, bueno, cada uno cree en lo que quiere, y decide, y en los temas sanitarios, cada uno decide por sí solo, no es necesario que apruebe ninguna ley, obligando a gente a vacunarse, cuando de todos es sabido, de doctores y de todo el mundo, de que de momento, no hay ni, ni estudios que valen absolutamente nada, es todo, ah, ya, dirían aquí, es una palomita no aire, bueno, ya, pero la palomita en el aire, me puede llevar bajo tierra, bien, luego, la cuestión, yo pienso que cuando, alguien, pide una cita, en algún sitio, en este caso, es un organismo oficial, serio, debe de hacerlo, en este caso, como no hay una obligación de ir, ni hay una obligación, hay una obligación, de que todos seamos, con adolescentes con todos, y que, seamos solidarios, y todo eso, eso ya lo sabemos, eso, el ser humano ya es, ya hace eso, cuando hay una catástrofe, nos unimos todos, aunque el vecino, no te caiga bien, al final, que te caiga bien, al final, le ayudas, pero bueno, es así, luego, la cuestión es que yo pienso que, primero, yo no sé si, estaban hablando el otro día, que si en Estados Unidos, que tomaban ejemplo de cosas, aquí en España, no sé, relativas, a algo de trabajo, pero bueno, pero bueno, la cuestión es la siguiente, la cuestión es que, primero, a ver, a ver si, si nos enteramos, o yo, o yo no lo entiendo, o a lo mejor también, ya te digo, yo no tengo la varita mágica, luego, cuando uno me manda un mensaje, a algún sitio, por lo menos, que se cerciore, que sea del sitio, de donde le mandan el mensaje, cuando son asuntos sanitarios, no mandar, por mandar, o sea, yo mando allí, y ahora ya, que se maten todos, claro, porque, porque no es obligatorio, ir a vacunarse, pueden poner toda la publicidad que quieran, pero no es obligatorio, ahora mismo, no es obligatorio, y, fruto, de la no obligación, es, esos, eh, grandes, titulares, que se ven en algún periódico, donde dice, a uno que lo han vacunado, le ha dado un tantarantán, y ahora, claro, cuando uno le da un tantarantán, va a buscar los recursos, y ahora va a buscar el culpable, y el culpable es, quien le puso la vacuna, no, el culpable no es quien le pone la vacuna, el culpable es, quien vaya a ponerse la vacuna, porque la vacuna, no es obligatoria, es voluntaria, con lo cual, asumes tus riesgos, y eso tendría muchísimo que hablar, muchísimos letrados, y especialistas, tendrían mucho que hablar, de ese tema, y lo hablarán, porque de la manera que se están haciendo las cosas, esto, yo no sé si va a ir a peor, pero a mejor, probablemente tampoco, luego, cuando Sanidad, desde cualquier zona, pues en Galicia, o en Asturias, o donde sea, mande a su ciudadano, un mensajito, donde diga, tiene usted disponible la vacuna, para poder inocuarla, a partir del día 1 de junio, en, pues, su centro, de PAC, punto de atención ciudadana, del sanitario de su ciudad, o de su pueblo, y usted puede solicitarla, y pedir cita previa para ponerla, eso sería un detallazo, ¿por qué? porque no se sentiría obligado la gente, de la manera que lo están haciendo, la están, motivando a que se vayan a vacunar, de la manera que están mandando el mensaje, y mandando el mensaje, yo estoy, ya estoy diciendo que mandan el mensaje a la persona acertada, no en mi caso, que la han mandado, a Cuspedriños de arriba, también se dice aquí, bueno, pues luego, ese es el tema, ¿qué os parece? el mensaje, en mi caso, es el mensaje en Galicia, en otros casos, pues eso, yo no sé en otros casos como son, pero mi caso es el mensaje en Galicia, luego, el mensaje en Galicia, dice, como he comentado anteriormente en el vídeo, tiene usted concertado una cita, ¿quién es? ¿quién ha sido el que me ha concertado la cita? ¿quién me manda a mí, pedir una, por mí, una cita, yo para hacer cualquier cosa, tienen que tener una representación mía, en cualquier organismo, o sea, no solo en sanidad, tengo que ir a la agencia tributaria, y tengo que firmar una autorización, para que alguien pide una cita en mi nombre, ¿cómo me va a mandar a mi sanidad? ¿va a concertarme una cita, para ponerme una vacuna, me va a poner una hora? ¿y qué pasa? ¿qué me quieren? ¿hacer sentir culpable de que si no voy, no soy solidario, y que si voy y me pasa algo, fui porque era por ni cuenta y riesgo? yo pienso que ese mensajito, tiene que pensárselo, y cuando lo envíen, que la gente se dé de cuenta, que es voluntario, y gente, se vacunará, y otra gente, a lo mejor, no tomará la misma decisión, luego, pues esa es la cuestión, si a vosotros el mensaje que os mandan, es un mensaje completamente afirmativo, que le falta solo, el signo de exclamación, o si es un mensaje voluntario, en mi caso, es un mensaje completamente afirmativo, vas, porque te lo he concertado, y mi cabeza me dice, que vas, sí, o sí, vale, bueno, pues ahí os dejo la pregunta, si a vosotros, a lo mejor a vosotros no, os van a mandar un mensaje, y te dicen, tiene usted la vacuna, a su disposición, de forma voluntaria, como hacen en Estados Unidos, tiene usted la vacuna, a su disposición, en su centro de salud, usted acude a su centro de salud, a partir de tal día, cuando quiera, y tú, acudes, o no, te ves en una situación complicada, porque te ha fallecido un familiar de coronavirus, piensas que, que sientes que debes de hacerlo, cada uno, con su, adelante, con sus determinaciones, vale, pero, eso, la pregunta, queda ahí, el mensaje que os mandan a vosotros, entendéis que es un mensaje afirmativo, o es, os están preguntando, o sea, os dejan ahí en vilo, en el aire, si queréis ir o no, en mi caso, yo entiendo, de que me dicen, tú vete, porque te he concertado la cita, tienes una hora, y tienes un día, vale, bueno, pues, nada más, esa es la, la duda, que, la duda, no, esa pregunta que os dejo ahí, para que, que cada uno, pues, pueda contestar, si, o que os parece esto de, que te pongan eso, que te pongan día, hora y punto para ir, cuando realmente, no es obligatorio, no es una cuestión, de que te vence un plazo, para, para poder presentar un documento, y tienes que ir ese día y esa hora, porque si no te pasa el plazo, y después no puedes, pues, alegar, por ejemplo, y en este caso, como es un problema sanitario, que es mucho más importante, que presentar cualquier papel, sino que estamos jugando, con la vida de las personas, y, y da la sensación, de que cuando uno ve, las noticias, ve la información, y se mueren 5, 6, o 7 personas, o 10 personas, te dicen, bueno, han muerto 10, pero como, son mejores los beneficios, que las muertes, parece que es un número, sin más, te da una sensación, de, de frialdad absoluta, de, todo vale, y no todo vale, por favor, informen a la gente, de forma rigurosa, y que, cuando transmitan el mensaje, a la población, que lo hagan, de forma rigurosa, que es lo que, echan, y disparan, con bombos, platillos, y fuegos artificiales, todas nuestras, cadenas de televisión, así que, pues nada, espero que os guste, y, y que estéis bien, y que tengáis un, un buen día, y, y eso, no rompáis mucho la cabeza, que tampoco no es para, para romperse tanto la cabeza, así total, sabes, la vida es, nacer, crecer, y, y pam, o sea, vale, así que, pues, me alegro de estar otra vez aquí, de haceros el vídeo, para la próxima vez, pues ya, se lo ha olvidado completamente, pues, en otro entorno, ahora mismo estoy aquí, porque me han dejado estar aquí, pero, nada, pues, me alegro de veros, vale, y, que estéis todos bien, y que tengáis una buena tarde, así que, besos y abrazos para todos, venga, hasta luego, chao,